¿Qué es la búsqueda de financiamiento con la Corporación Andina de Fomento? La búsqueda de financiamiento con la Corporación Andina de Fomento tiene que ver con eso, tiene que ver con conseguir mejores tasas, pero además mejores plazos, que es lo que permite distribuir en varios años la posibilidad de ir a hacer frente al repago. Tienen ustedes presente que esos 500 millones de dólares que se tomaron tienen recién ahora el vencimiento, tuvieron su periodo de gracia en el gobierno anterior y los dos vencimientos fuertes para llegar a 125 millones este año, 125 millones en el año siguiente se dan y hay que hacer ese esfuerzo. Lo importante es que los santafesinos sepan que tomar un financiamiento y esto requiere esta mirada, requiere la necesidad y el compromiso de la continuidad jurídica que tiene el Estado en sus responsabilidades y que asumimos desde nuestro gobierno plenamente. Que nos hubiese gustado contar con alguna reserva para hacer frente, sin duda, nos hubiese gustado tener alguno de esos 125 millones de dólares de capital en alguna reserva previa que habría que haberlo hecho. No está, por eso hubo que recomponer su situación inicial, por eso hubo que ir generando los ahorros en este tiempo para llegar a juntarlos en este año y sin duda, en lugar de tener que hacer ese pago de 125 millones de dólares, nos hubiese gustado hacer obras nuevas por 125 millones de dólares. En realidad lo que estamos haciendo es pagando obras que en algunos casos se inauguraron o en algunos casos se empezaron. Bueno, hoy comienza el pago de la gran parte de las obras realizadas en el periodo anterior. Darle a los santafesinos la tranquilidad que hemos puesto el mayor esfuerzo para poder cumplir las obligaciones de la provincia, no caer en default, no poner en riesgo su estándar de calificación como provincia para acceder a nuevos financiamientos. Y lo hemos tratado de hacer ordenando las cuentas primero, tratando de no detener el ritmo de actividades aún en pandemia y con un ambicioso programa de obras públicas que estamos desplegando en todo el territorio provincial. En próximos días vamos a estar anunciando una nueva tanda de licitaciones de obras públicas para todo el 2022. Lo estamos haciendo con el esfuerzo propio, con los recursos propios, pero fundamentalmente con el resguardo del cuidado de cada uno de los recursos que los santafesinos a través de los impuestos hacen llegar a la provincia.